Hola, ¿qué tal? Esta vez les traigo las, bueno, unas compritas, no decir las últimas, pero bueno, sí unas compritas que he realizado en la web Aliexpress. La web Aliexpress lleva más o menos la misma filosofía que la web de eBay para compras en Internet. Y bueno, lo ideal es tener una cuenta PayPal. Esto significa que a la hora de pagar, pues no das tus datos bancarios. La única desventaja que le veo a Aliexpress es que muchas de las tiendas que venden ahí no utilizan PayPal. Por lo tanto, no digamos que puede ser no fiable, porque tienes que dar una cuenta, un número de cuenta. Algunas tiendas sí aceptan PayPal, pero bueno, a lío. Hice mis primeras compras en Aliexpress animada por muchas de las fotografías que llegan a ustedes en Instagram y comentarios de Twitter. Y la verdad que me ha ido bien, no he encontrado ningún problema. De todas formas, tengo que ir revisando los estados de cuenta, no vaya a ser que, pues que me salga mal, ¿no? Y yo dando ahí mi número de cuenta. Pero bueno, les voy a enseñar las cositas que he comprado. Y para las que han comprado en eBay y no han comprado en Aliexpress, decirles que por ejemplo, en Aliexpress los vendedores se manejan por números, por una cifra de cinco números. Y en eBay pues se conoce más por el nombre del vendedor, que tiene unos nombres un poco rarunos, porque parecen que son claves, como digo. Enseñarles unas compritas así de forma rápida, que me han gustado, que tienen la calidad, tienen buena calidad. La verdad es que no me esperaba que tuvieran esa calidad por el precio. Así que les voy poniendo el precio por aquí y la tienda, el número de tienda, también se los dejo en un enlace abajo en la cajita de información, porque es que la verdad que no me lo sé ahora mismo que estoy grabando. Y bueno, la primera que me ha gustado muchísimo es este brazalete. Miren qué cosa más bonita, acabado que tiene. Pueden ver, mira, tiene aquí como unas, lo que sería tachando, ¿no? Y esto pues es como piel, la verdad que parece piel, no sé si sea piel. Y bueno, la verdad que es súper acabado, bien acabado, bien cosido el tema de los broches. Y bueno, queda preciosa, no me digan que no. Queda súper bonita, me encanta. El tema de que si esto se puede esteñir o no, pues como todo, es una bisutería y seguramente pues si no se protege se acabará dañando. Hay unos protectores en spray como tipo, como barniz. Entonces yo voy a intentar buscar uno para barnizar esta parte y que me dure muchísimo más tiempo. Otro de los complementos que he comprado también en Aliexpress es el collar que traigo ahora. No me digan que no, es precioso, súper bonito, que luce bastante. Simplemente con una blusita normal como estas así blanca de algodón o de estas de cuello. Queda muy bonita. O unas vaqueras, una camisita así de denim vaquera y queda precioso. Lo único que, bueno, si ven aquí que le di un golpe al pobre, le di un golpazo y se me cayó la piedrita. Pero bueno, la tengo ahí controlada, así que la pegaré. Pero lo mismo, muy bien acabado. Todo el tema del collar y bueno, ahí lo pueden ver para que vean qué bonito queda. Luego también, ¿qué me he pillado? Ay, el collar este que es precioso, chicas. A ver, este yo lo he visto por el Zara en varios sitios, que se está usando mucho el tema este de las perlitas. No me digan que no queda precioso. Me fascina. Se los puse por Instagram y bueno, el acabado. Mira las perlas tienen un buen acabado para el precio que es la cadena también. Pesa un poquito, pues supongo que como todo, pero la verdad que me encantó el collar además con cualquier cosa. Yo les digo, todo se lo estoy poniendo en Instagram, cómo me estoy vistiendo, qué estoy utilizando con esto, con esta bisutería y demás para darles ideita. Bueno, este brazalete que lo vi también por ahí. Bueno, lo tengo que limpiar un poquito porque es que le he dado una caña. Mira qué bonito. No me digas que no queda precioso. O sea, queda pegadito así. Tiene dos niveles para que puedas verlo y mira, queda súper bonito. También sigo una chica por Instagram, me encanta, se matáis, no recuerdo el nombre, se los pongo por aquí. Ella nos va enseñando pues cositas que va viendo. Así que si les apetece seguirla, yo la sigo, me gusta. He visto incluso poner ropa. De hecho he comprado también ropa. Y bueno, otras cositas también que quería enseñarles, no son de Aliexpress, pero seguro que les van a gustar. Es de Primark. Enseñarles esta de Primark que me ha gustado. Pequeña tallita. Así que bueno, mira, es una combinación como de mezclilla con cuadro. Es para usarla así como tipo sobre camisera o utilizarla cerrada o, no sé, suelta, a lo mejor sobre una blusita así de algodón o de tiro o cerrada. También he visto que se las amarran en la cintura la parte final y bien acabada. Es larga, es larga. Y bueno, me encanta. Esa me costó, no le he quitado la etiqueta, 15 euros en Primark. Y la verdad que tiene un buen acabado. Creo que también por Estradivario está sacando, bueno, todas las tiendas, ¿no? Pero solamente he entrado a Primark. Estradivario también. Les recomiendo que se pasen por Springfield. En Springfield, que es raro que yo me compre, pero bueno, esta vez sí me compré unos pantalones que me han encantado. Estos sueltitos que se están usando ahora para usar como con tipo balerina o con un taconcito. Suelta porque va la parte, o sea, no van ceñidos, sino que te quedan prensados de la cintura, de la pretina esta y luego quedan como caídos y no sé, no llega a ser uno como le llaman los cagados, pantalones cagados, no tanto así no, sino sueltito en la parte del tiro y la caída es muy muy bonita, por lo tanto hace pues como la visión un poquito más delgada, así que me gustaron mucho. Yo me los medí con unas cuñas y la verdad es que se veían muy bien. 26,99 euros. Ya se los pondré por Instagram, mira el rivete este que tiene aquí, muy bonito, muy elegante, que tiene por aquí. Y incluso en la publicidad de los carteles que tienen pegados hay uno como que viene con cuadros rojos, negros, muy bonito, todavía no había llegado a la tienda, pero yo creo que ese si llegue luego me va a caer porque me encantó. Fui a Mango y me pillé este en, me ha gustado mucho. Luego estaba viendo fotografías de compañeras, de chicas, de bloggers de moda y tal y me ha gustado muchísimo, así que me lo ponte esto para usar con una blusa blanca, negra, gris y demás y con, a lo mejor incluso hasta con unas botas para invierno, botines, unos tacones así tipo aguja, con blusa suelta, no sé, me ha encantado. Así que este me gustó, me costó 10 euros, 9,95 euros. Así que, bueno, ya tengo tres pantaloncitos para esta temporada y yo les voy a ir enseñando así las cositas que me compré. Bueno y otro de los complementos de Primark que me compré es este collar, que ya seguramente me lo vieron en un video anterior. Miren qué bonito, queda súper bello y con una blusa así, lisita y bueno, tiene unos colores súper bonitos que son los menta y rosa y la verdad que a mí este tipo de collar me vuelve loca, no sé, me estoy aficionando mucho los collaros porque los accesorios, yo creo que incluso hasta con la ropa puede ser tan sencilla y llevar un accesorio y creo que eso es seguro que levante tu... Otra de las pulseras que me compré, no en Prima, ni en Ebay, ni en Aliexpress, esta. Esta de Adelita Adelita, una web que vende complementos también y bueno, me hice un pedido conjunto con una amiga, ella se pidió la rosa y yo esta. Y la verdad es que me gusta muchísimo sobre todo porque estoy viendo mucho en neones también en el tema de otoño y invierno, no se han ido, no creo que se vayan, están teniendo mucho éxito incluso haciendo combinaciones burdeos, verde, soja, de invierno y luego poner un neón. La verdad que he estado viendo varios visuales, por lo menos en tema de maquillaje y no se ha ido totalmente el neón, así que me he pillado esta. Y bueno, creo que de accesorios y bueno, me he comprado algunas otras piezas de ropa, pero no las tengo aquí, las tengo en mi casa. Y bueno, espero que les haya gustado esta información que les he compartido así de forma rápida. Pero bueno, les voy a ir enseñando lo que me voy pillando, lo que me voy comprando, cómo lo estoy utilizando, por si les da idea, les gusta, que veo que les ha gustado muchísimo en Instagram y me piden los vendedores. Miren, estas gafas que me he pillado por ID preciosas, te dejo el vendedor también porque les he usado en Instagram, les ha encantado, me pidieron el vendedor y la verdad que quedan muy muy bonitas. Se las compartí por Instagram, las que picas espejo y bueno, la verdad que hacen el gustillo y quedan muy muy bien. Muchísimas gracias a todas las que me siguen, las que me escriben, los que se han ido añadiendo y nada, un besito, déjame tu comentario ahí si tienes algún vendedor de AliExpress, de Ebay o compra para compartirla así entre todas las que veamos los comentarios y gracias. Chao.